Como viento vamos a continuar con más, con más de la música, con más de los temas La música del poderoso norte, el más puro estilo, el rey que más está, ¿no? Tronco era mi hermano del alma de veintitantos años, Félix, Manolio Ahí estamos, favorito En las cumbres de un verde Mecite, tristemente cantaba un pirguero Y desean sus cantados tan grises, como daña un amor traicionero Por lo poco que por entender, son sus penas igual que las mías Porque yo que sí supe quererte, sin pensar en que me olvidarías Vuelve, vuelve, viene mi vida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, viene mi vida Por lo pasado yo te perdono Vuelve, vuelve, viene mi vida Pueblito, en mi recuerdo Me perdí, más grande amor Por eso, lo traigo dentro Dentro muy de él Con el corazón Por eso, aunque yo esté lejos Nunca me olvido de aquel amor, de aquel amor que es tan grande, así lo siente mi corazón Voy a pedirle al destino, que te diga de aquel amor, de aquel amor que es tan grande, así lo siente mi corazón Quisiera gritar su nombre, y así decirlo con emoción, pero Dios mío, ya tiene dueño su corazón Tu vida no me importa, soneras el placer, por ver de tus caricias eres mala mujer Tu vas por nueva senda, perdiste tu pudor, tu vas buscando amantes, yo buscando amor Ya sola y sin amigos, cansada de sufrir, llorando tu desgracia y tu negro por venir Quizás ya con el tiempo, te tengan compasión, perdiste el espanto, perdiste el corazón No vuelvo a amar Con tan profundo, yo anhelo Y a cautivar Vivir a estas pasiones, no vuelvo a amar A tan crueles corazones, no vuelvo a amar, jamás, jamás, jamás Porque el amor Es una ave pasanera De donde alida De donde alida Endorpece al pensamiento, no vuelvo a amar Y a sentir lo que ahora siento No vuelvo a amar, jamás, jamás, jamás Ahí estamos con la música del más puro estilo de Luz de Montano La música después de los sonores aquí en la pista allá redonda Ahí estamos, compadito